Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo asegura que es tiempo de tolvaneras y temporada seca, por lo que las alergias y conjuntivitis pueden agravar la salud de los nicaragüenses. Comúnmente se caracteriza por lo que son la presencia de fuertes vientos, también de temperaturas bajas y también el incremento de algunas enfermedades asociadas a los diferentes efectos de estos dos fenómenos, de estas dos condiciones climáticas. En medida, pues lo que son los fuertes vientos también provocan lo que es que se levante el polvo en aquellas áreas en donde los suelos se encuentran áridos, donde no hay cubierta vegetal que pueda protegerlo, entonces se levanta el polvo y esto puede ocasionar lo que son las famosas tolvaneras o polvaredas en la zona de occidente de nuestro país o en otras zonas del Pacífico, en donde se dé la condición de que el suelo no se encuentre con la suficiente protección vegetal. Entonces esto puede ocasionar afectaciones a la salud humana en cuanto a lo que es enfermedades de las vías respiratorias, lo que son también la conjuntivitis, que es una infección en los ojos, y también la contaminación de lo que es los alimentos. Ugarte también dijo que las enfermedades respiratorias y los incendios forestales incrementan más en esta temporada. Puede incrementar también lo que es las condiciones propicias para que se empiecen a dar los incendios forestales, o sea, si no tenemos una cobertura vegetal que proteja el suelo, si las personas también realizan quemas con ofertes vientos, con material seco, esto pues es un combustible que lo que va a ocasionar pues es que se den algún incendio forestal. Entonces la recomendación que se hace es de que, bueno, hay que protegerse, especialmente pues los niños, las personas adultas mayores, personas que tengan aquellos que sean propensas a padecer enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas también. Hay que recordar pues que estamos en medio todavía de una situación de pandemia, y pues que hay que seguir tomando pues las medidas pertinentes de protección. El uso también de las mascarillas y de algunas personas que están usando lentes de protección podrían pues también colaborar para evitar de que este polvo que se está levantando y estos vientos pues puedan tener afectaciones a lo que son las vías respiratorias, pues podría ayudar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.